Todos queremos conocer un poco más sobre la ciudad en la cual vivimos. Para eso vamos a usar los datos que surgieron de el segundo informe de monitoreo ciudadano de la ONG Mar del Plata entre todos, pero vamos a hablar puntualmente del agua y el saneamiento en el partido de General Pueyrredón. Según los datos de OCE del 2017, el municipio de General Pueyrredón cuenta con 290.175 hogares con conexiones domiciliarias de agua por red. Esto arroja un 97% del total de los hogares del municipio. La Organización Mundial de la Salud considera que el promedio de agua por día y por persona recomendado para consumo es de 50 litros. Esto incluye el agua para beber, para la limpieza del hogar y la limpieza personal. En Argentina, el consumo promedio de agua por habitante y por día es de 180 litros, es decir, muy superior a lo que recomienda la OMS. Con esta información, ¿te animás a adivinar cuántos litros de agua por día por habitante consumimos en Mar del Plata? La respuesta correcta es 366 litros por persona por día en General Pueyrredón. Esto quiere decir que en un día nosotros estamos consumiendo más de lo que deberíamos consumir en una semana entera. El último de los temas que nos queda por detallar tiene que ver con el saneamiento del agua. Podemos decir que el 97% de los hogares tienen acceso al servicio de saneamiento cloacal y que el 100% de las aguas residuales son tratadas en el marco de normas nacionales. Así, con toda esta información, con estos datos y estas estadísticas, podemos entender mejor cómo es la situación del agua y del saneamiento en general Pueyrredón. Pero también nos sirve para seguir agrandando esta Big Data Mar del Plata.